Un fenómeno extraño, aquí circulando por la perimetral a punto de llegar a la ruta 5. Aparentemente es el humo de un incendio. Tiene la apariencia de un pequeño tornado allá en la distancia. Acaba de ponerse el sol. En un rato estoy en mi domicilio nuevamente. Voy a ver si animo con un poco de música. Vamos a cambiar de tema. Ahora aprovechando el semáforo. Ahí vamos. La voz un poco ahogada porque estoy usando el tapabocas. Como estoy dentro del vehículo, me lo puedo quitar un poquito. Y acá estamos. Ahora giramos a la izquierda para tomar la ruta 5. A pesar de que esta vida nos vuelvemos descauqueados. Nos vemos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!